Cristina Tárrega guardó por mucho tiempo un secreto debajo de la persiana. Ella lleva una vida tranquila, un matrimonio de dos décadas junto al exfutbolista José María Quevedo, tiene un hijo de 18 años y una relación que se mantuvo entre las sombras por unos cuantos años hasta ayer. La colaboradora quedó al descubierto por Rafa Sánchez. El ex miembro del grupo La Unión estuvo en el concierto de Cadena 100 por el festejo del 30 aniversario y dijo que se siente, muy afortunado, de vivir de la música estos últimos 40 años. Sin embargo, sus declaraciones impactaron, porque nadie se esperaba semejante confesión. Rafa Sánchez dejó a todos mudos con sus palabras. Es que el artista desveló que hace años tuvo un corto pero intenso romance con Cristina Tárrega antes de declarar sus gustos por personas de su mismo género, y hasta le dedicó una canción que fue un exitazo en 1990, Ella es un volcán. Esas curvas no se pueden olvidar. Podemos decir que es uno de los amores de mi vida, aseguró. Además de hablar de la colaboradora, aprovechó para mandarle un saludo especial a Nacho Cano, por quien siente mucho cariño. Es uno de los amores de mi vida. Hace unos días, Rafa Sánchez dejó su estela en Enamorados de Madrid. Contó sobre su fama, los excesos y la segunda oportunidad que le dio la vida. Fue en 2010 que hizo pública su decisión de salir del clóset. Tuve un accidente de moto y salí totalmente renovado, dijo el vocalista, y añadió que nunca hizo bandera con esa decisión sino que lo llevó de manera silenciosa.